Jairo Alberto Moreno, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos. Hasta el tres de octubre, el Tolima tendrá una gran representación en Expo Artesano dos mil veintiuno en la ciudad de Medellín, con productos elaborados en cerámica negra con denominación de origen. Inicialmente, ¿cuántos artesanos tolimenses y de qué municipios participan en este importante evento? Bueno, en estos momentos tenemos la representación de dos artesanos. Estos dos artesanos que están en la ciudad de Medellín en Expo Artesano dos mil veintiuno, representan cerca de ciento cincuenta familias que se dedican única y exclusivamente a la elaboración de la cerámica negra de la chamba. Básicamente está en la vereda de la chamba y chipuelo ubicado en el municipio del Guamo, en el departamento del apelino. Sí, ¿en qué consiste esa denominación de origen que desde su dependencia se ha venido trabajando en diferentes productos? Bueno, este sello distintivo es la posibilidad que tienen los productos de contar con unas características propias de cultura, de tradición, de ancestralidad, que solamente se dan en esa región de nuestro país. En eso consiste esa denominación de origen. Es un sello que se le da a una pieza o a un artículo o a un producto que es exclusivo y que se da única y exclusivamente en ese lugar de nuestro país. Y es así como la cerámica negra en un proceso que llevamos ya más de tres años, en el dos mil diecinueve, logramos con apoyo y articulación desde el gobierno departamental y artesanías de Colombia en poder articular diferentes acciones para lograr ante la superintendencia de industria y comercio este sello distintivo para poder comercializar nuestros productos de la cerámica negra de la chamba con toda su tradición y cultura, pero ahora con un producto de mayor calidad y por supuesto con denominación de origen que nos permite a nosotros poder incursionar en mercados nacionales y también internacionales. Director, cuéntenos también sobre esa maratón de emprendimiento que se va a llevar a cabo para las personas que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro departamento. Bueno, en estos momentos nosotros tenemos abierta una convocatoria para todas las personas que hacen parte de víctimas del conflicto armado, en el cual tenemos la posibilidad de que todos los que deseen inscribirse pueden hacerles una convocatoria para los 47 municipios del departamento y allí básicamente se les va a proporcionar tres cosas. La primera es todo un acompañamiento técnico empresarial para que podamos obviamente agilizar el proceso de emprendimiento de su negocio, de su idea de negocio. Adicional a ello se premiarán los 30 primeros puestos a través de unas mentorías personalizadas y unas herramientas tecnológicas como apoyo a su emprendimiento y a los 15 primeros puestos a los 15 mejores emprendedores vamos a premiarlos con capital semilla de hasta 3 millones 500 mil pesos. De manera que esta es una oportunidad importante para que aquella población víctima del conflicto armado pueda vincularse a esta convocatoria que hasta el día de hoy está abierta para que de esa manera ustedes puedan aprovechar esta oportunidad y emprender su propio negocio. Desde su dirección también se ha venido trabajando en incrementar la productividad, la competitividad y la apertura de nuevos mercados para las organizaciones de productores rurales y urbanos. Háblenos de esa apuesta. Así es, para nosotros es muy importante poder apoyar a todos los grupos asociativos y las asociaciones que hay en nuestro departamento y es por ello que hemos abierto también esta convocatoria para que todas las asociaciones del departamento del Tolima puedan vincularse en este proceso, el cual va a tener varios componentes y uno de ellos que es el más importante y es poderles conceder infraestructura productiva o equipamiento para la productividad con el propósito de poder competir y aperturar nuevos mercados a través de la agroindustria. Nosotros somos un departamento agrícola por excelencia, pero debemos llevar nuestros productos a la industria, a tener un valor agregado, una transformación, de tal forma que eso nos permita llegar a mercados internacionales y ocupar los mejores puestos. De esta manera, a través de esta convocatoria, todas las asociaciones del departamento van a poder vincularse en este proceso de fortalecimiento, de capacidades, también obviamente en la parte asociativa, vamos a tener un fortalecimiento muy fuerte en toda la parte contable, financiera, en su modelo de negocio, pero sobre todo en esa parte agroindustrial para poder potencializar obviamente nuestras asociaciones. Las inscripciones están abiertas desde el 22 de septiembre y van hasta el 28 de septiembre y es muy importante que las asociaciones que en estos momentos nos están viendo se puedan inscribir de manera fácil y rápida. Jairo Alberto Moreno, director de Asuntos Internacionales, Industria y Comercio en la Gobernación del Tolima, gracias por acompañarnos hoy en Econoticias. Un buen día.